En la primera lectura, hoy, del profeta Isaías, podemos contemplar lo que es la grandeza del amor de Dios para con nosotros. Su amor hacia nosotros no es por méritos nuestros, no es porque seamos un pueblo fiel y santo. Precisamente Dios ha amado a su pueblo porque lo ha visto esclavizado, oprimido, humillado, maltratado, abandonado. Y lo ha visto una y otra vez en sus infidelidades. Pero la misericordia de Dios, el amor de Dios por ese pueblo es grande. Tan grande que lo que quiere es salvar ese pueblo, rescatarlo, purificarlo, darle vida. Y por eso le renueva su alianza de amor diciéndole que aunque se muevan los montes de sus lugares, su amor y su misericordia por él no pasará. Y al contrario, le dice que así como a la mujer estéril que fue humillada, que fue maltratada por no tener hijos, le dice, alégrate, porque la estéril tendrá más hijos que la que sí podía tenerlos. La, dice, rompe a cantar de júbilo, la que no tenía dolores, la abandonada, porque tendrá más hijos que la casada. En sancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo tus lonas, alarga tus cuerdas, porque te extenderás a derecha e izquierda. No temas, no tendrás que avergonzarte, no te sonrojarás, no te afrentarás y olvidarás la vergüenza de tu soltería, porque el Señor te tomará por esposa el Redentor, el Santo de Israel. Ese es el amor de Dios por nosotros, que nos ama y nos saca de la humillación y de la vergüenza, del mal, del pecado, y nos bendice, nos quiere salvar a todos, nos quiere devolver el valor, la dignidad, la alegría, la paz, y nos quiere dar mucho más de lo que nosotros estamos esperando, o de lo que nosotros creemos que el Señor nos va a dar. Su amor es un amor grande, su misericordia es una misericordia infinita hacia nosotros, y el Señor no retira ese amor, no retira esa misericordia, sino que se vuelca hacia nosotros y está esperando que nosotros acojamos ese amor de Dios y esa misericordia de Dios en nuestra vida. Sobre el Evangelio, hoy encontramos un elogio que Jesús hace de Juan Bautista y la vida que él llevaba, diciendo que entre los nacidos de mujer, nadie es más grande que Juan el Bautista. ¿Y qué tenemos en la vida de Juan Bautista? Tenemos un profeta que fue humilde, sencillo, desprendido. Jesús dice, cuando salieron al desierto a ver a Juan, ¿qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Por supuesto que no. ¿Qué fueron a ver? ¿Alguien vestido fastuosamente y viviendo entre placeres? Por supuesto que no. Lo que salieron a ver fue a ver un hombre humilde, a un hombre viviendo de la manera más sencilla, a un hombre pobre, desprendido, a un profeta. Y dice el Señor, sí, más que profeta, porque es mi mensajero el que me va preparando el camino. Yo creo que la figura de Juan Bautista hoy nos ayuda a seguir comprendiendo cómo es que se vive el Adviento y cómo es que se celebra la Navidad. La Navidad no se trata de vivir entre placeres o de vivir entre lujos o de vivir entre grandes cosas materiales como comercialmente se nos vende. La Navidad se trata más bien de la sencillez del corazón, de la sencillez de la vida, porque es en esa sencillez y en esa humildad donde Dios se manifiesta, donde Dios se hace presente, donde Jesús vuelve a nacer. No andemos preocupados en estos días tanto por el dinero, tanto por las cosas caras o las cosas lujosas o las cosas de marca, si me podré comprar esto o lo otro, si regalaré esto o lo otro. Pensemos más bien en Dios, pensemos en Jesús, preocupémonos por tener una actitud de humildad y de sencillez ante Dios, por supuesto, de generosidad, alegría y amor con las demás personas, claro que sí, compartiendo todo lo que Dios nos ha dado, pero con sencillez, con humildad, como nos enseña hoy Juan Bautista. También, este mismo Juan Bautista nos está invitando a ser coherentes, porque él predicó una palabra que él vivió y que él se esforzó por vivirla radicalmente, sin dejarse persuadir, sin dejarse engañar, sin dejarse manipular por el dinero, por los reyes, por las autoridades de su época, sin dejarse seducir por los intereses de los poderosos, sino que se mantuvo firme, se mantuvo fiel, se mantuvo independiente, viviendo su amor a Dios y su amor a los hermanos. Y es ahí donde Jesús se hace presente, en una vida sencilla, en una vida humilde, en una vida coherente, en una vida fiel al Señor, y en una vida de testimonio del Señor, como Juan Bautista dio permanentemente testimonio del Señor a una costa de su propia vida. Aunque finalmente tuvo que sacrificar su propia vida, se mantuvo fiel y radical al Señor. Que este día hoy, la palabra del Señor nos ayude entonces, primero, a pensar en ese gran amor de Dios, que es infinito, que se renueva por nosotros cada mañana, como en este día, y que nos quiere sacar de nuestras tristezas, de nuestras humillaciones, de nuestras opresiones, que nos quiere dar mucho más de lo que esperamos. Pero segundo, que pensemos en la figura del profeta Juan, en su sencillez de vida, en el estilo de vida que él tenía, que era sencillez, humildad, oración, penitencia. y como eso, nos está invitando a que nosotros estos días asumamos también esas mismas actitudes de oración, de penitencia, de sencillez, de humildad, porque ahí es donde está la verdadera alegría y ahí es donde verdaderamente se manifiesta el Señor. los invito a que oremos por un momento. Señor, gracias por esta palabra que tú nos regalas el día de hoy. Te bendecimos y te alabamos porque tu amor y tu misericordia por nosotros es grande. Ayúdanos a acoger siempre ese amor y esa misericordia que tú tienes para con todos nosotros. No permitas que nos dejemos deslumbrar por las cosas materiales, por las cosas de este mundo que finalmente todas son pasajeras. Ayúdanos, Señor, a vivir como Juan, con humildad, con sencillez, centrando nuestra vida en ti, abriendo nuestro corazón a ti y dejando que tú actúes en nuestra vida. Bendito sea, Señor, te abro mi corazón y te invito que vengas, que me tomes, que hagas tu obra en mí como en cada uno de nosotros, Señor, que ese plan y ese designio que tú tienes con la vida de cada uno de nosotros se realice plenamente. Que el plan y el propósito y la voluntad de Dios contigo, conmigo, con todos nosotros en este tiempo se realice, Señor, que se haga tu voluntad en nuestra vida, que se cumplan en nosotros tus propósitos, que este sea realmente un tiempo de alegría, un tiempo de salvación, un tiempo de esperanza, un tiempo de amor, de misericordia, de unión, de bendición para todos. Bendito sea, Señor, alabado sea, dele gracias al Señor, bendígalo, ábrale su corazón, pídale que actúe poderosamente en usted para tener la mejor Navidad, pídale que venga su corazón, pídale que tome su corazón y su vida plenamente. Bendito sea, Señor, gracias Dios, te alabamos, Señor y Dios, amén.